El trato con los profesores, la infraestructura y más que nada el trato con mis compañeros, creo que es super humano. La capacidad de integración que tiene la universidad cuando se ve de primer año. La forma en que entregan la clase a los profesores, la forma didacta puede ser, la forma en que enseñan básicamente. Tiene harto campo para estudiar, harta sala, biblioteca. Es super libre, es buena y la pedagogía igual es como super abierta y recibe preguntas y también las pueden responder rápidamente. Los desafíos que nos pone la universidad para poder desarrollarnos como profesionales, las oportunidades que nos dan para poder ser mejor persona, para poder tener experiencias laborales también dentro de la universidad como fuera. Que viene inclusiva y que hay mucha diversidad. La verdad el ambiente, el desarrollo, conocer más a la gente. Por la gente, por las hectáreas verdes, porque es linda, porque está llena de vida, desde las 8 hasta las 8 de la noche. No sé, es mágica, yo llevo 3 años acá en la U y año tras año me voy enamorando, pero da poquito de la U, filete, el ambiente acá se vive y se respira U. Los profesores están altamente capacitados para ayudarnos en todo lo que necesitemos. Encuentro que la educación que imparte es de calidad, es buena. Tiene un trato personalizado con los alumnos, que se preocupa de cada uno y que te tratan como si tú fueras parte importante de esto. Porque aquí uno se hace de amigos, se hace de una vida donde uno puede fomentarse y formarse como persona. No hay discriminación en ningún sentido, además es la única universidad de la región que es estatal y pública a la vez. Porque la educación aquí es súper personalizada.